¡Señores! ¡Suna vez madre! ¡Qué chulada, compadre, acompañarte! Oye, ahorita vi a un emeterio que te trajo regalo. Yo también te traía uno, compadre, pero... Pues venía con mi vieja y donde llegué, porque es una muñeca inflable. Y llegué a la gas, me le pones 30 libras, le dije. Y mi vieja, qué corriente eres, de veras. ¡Qué vergüenza! Oye, cuando fui a comprarla, le dije. Oye, ¿cuánto vale la muñeca esa que está con las trompas así? Me dijo, es la dueña del lugar, oiga. ¡Ese no se vende! Y también habló, oye, de la casa de los famosos. ¿Cómo nos tienen enganchados esos cabrones de la casa de los famosos? Me invitaron, pero yo no quise ir. ¡Ay, perno! Oye, ¿y por la abstinencia? Oye, ahí no cogen, oye. ¿Qué es eso, compadre? Eso de la abstinencia. Le pasó un pelado que se fue a trabajar a las plataformas, compadre, de las de Pemex. A ver, para Tampico. Pagan con madre. Llegó a las plataformas. A los 15 días, se dio cuenta que había puro hombre. Y al compañero de cuarto, le dijo, oye, hay puro hombre aquí. Y luego, cuando quiere uno, desflemar el cuaresmeño. Dijo, ahí en la cocina hay un chinito. No, estás pendejo que tienes, yo no soy de esos, está en la chingada para allá. No pasaron 15 días, rele. Cuando se acercó, él dijo, ¿cómo está el pedo con el chinito? Pues por una lana, güey. Dijo, pues ahorita me está yendo bien, no hay pedo. Pero nomás que no se entere nadie. Pues eso va a estar cabrón, porque se tienen que enterar cinco, mínimo cinco. ¿Por qué, güey? Mira, primero tú, que te vas a chingar el chinito. Pues sí, güey, pues no me voy a que no me enteres. ¿Y el chinito, que te la vas a dejar caer? Pues sí. ¿Y yo? ¿Y yo que estoy organizando este pedo? Pues sí, güey. ¿Y los dos grandulones que están ahí también? ¿Y esos, güey, por qué? Pues para que te lo agarren, porque al chinito no le gustan esas chingaderas. Imagínate, al chino en la cocina cuando venía así. No, hombre, compadre. Fíjate que ese rollo, porque estoy bien contento, porque va a ser papá mi compadre otra vez. Tampoco no. Festejando cumpleaños, festejando que embarazó a mi comadre. Cuando me dio la noticia dije, pues cómo le habrá hecho con tanta gira, chingada. No, se da sus tiempos, mi compadre. Así llegó un pelado a la casa de la novia. A la casa de la novia. Y la novia, media triste, le dijo, amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le decía. ¿Te andas meando? ¿Qué tiene? Estoy retrasada. Amor, exagerando, estás apendejada, pero retrasada. No, no me ha bajado. En ese momento sonó el teléfono de la sala. Le hablaron de la Comisión Federal de Electricidad. Le dijeron las puras siglas. Estamos hablando de la CFE acerca del retraso que tienen ahí en esa casa. Sí, aquí es. Pero ustedes, ¿cómo saben? Se aparece en el sistema aquí. Estamos en un sistema. Me pasa con el responsable. Te hablan, le dijo. A mí. ¿Quién chingón me habla? De una compañía bien chingona. Está en todo el pedo de todos, en un sistema. Bueno, oiga, le estamos hablando por lo del retraso. Sí, pues me está diciendo ahorita apenas. Pero ustedes, ¿qué chingados o qué? Pues tiene que venir a pagar. No, se me cae un error porque con ella es de gratis. O sea, sí le pagaba, pero una hamburguesa o así nada más. ¿Y cuánto se debe? Tres mil ochocientos. No, hasta eso, hijo, el precio se me hace justo. Dijo el vato, dos años de estarme la cogiendo. Echó cuentas como a diecisiete cincuenta. Le costaba cada vez que se la chingaba. Le dijo, pero pues no traigo lana. Dijo, ah, bueno, para irse a la cortar entonces. Ah, no, no, pues yo me presento ahí como quiera. Muchas gracias, forra. ¡Sagar en la casa!